Para mis pequeños proyectos de electrónica y probar consolas portátiles he estado usando este regulador de voltaje ajustable. Es pequeño, fácil de usar y extremadamente barato. Pero también es muy básico, maneja poca potencia de salida y no es nada preciso. Así que tras ver unos cuantos vídeos analizando reguladores de voltaje, decidí comprar este módulo de fuente de alimentación DPS5005 que emite hasta 55 voltios de entrada y tiene una salida de 250 vatios de potencia. Lo podéis ver aquí o mejor aquí. No tiene adaptador de corriente, así que hay que añadirle uno. Se puede usar un alimentador de 12 voltios, pero voy a aprovechar esta fuente de alimentación de radioaficionado que me regalo un amigo. Con salida de 13,8 voltios y 5 amperios. Instalaré el módulo aprovechando un espacio en la parte frontal. Primero he de desmontar la fuente. Quito varios tornillos y la tapa. Separo la fuente de su enorme disipador. Desatornillo las salidas de la tapa y desconecto los cables del interruptor para quitarlo del frontal. Para hacer el agujero en el frontal, tomo medidas del módulo, hago una plantilla y compruebo que encaje bien. Y a continuación la marco en el frontal de la fuente de alimentación. Con la ayuda del taladro de banco, recorto el agujero y después lo repaso para que quede liso. La salida de voltaje de la fuente va a estos conectores que tienen unos condensadores para mantener la tensión y un LED para indicar que está encendido. Desueldo los cables de la salida de la fuente de alimentación y les sueldo unos nuevos. Ahora desmonto los condensadores y el LED de los conectores y los sueldo a los nuevos cables. Así mantendré la función del LED y de los condensadores. Coloco el módulo en el agujero del frontal y conecto los cables de la salida de la fuente a su entrada. Por último conecto la salida del módulo a los conectores del frontal. Solo queda colocar la tapa de la fuente de alimentación. Como veis es una instalación fácil de hacer. Ahora al encender la fuente de alimentación el módulo se encenderá automáticamente. En esta pantalla nos indicará el voltaje de entrada. Aquí tendremos los valores de voltaje de salida y de límite de corriente configurados. Mientras que los números grandes nos muestran los valores reales de salida. Como veis están a cero hasta que no pulse el botón de encendido de la salida del módulo. Simplemente pulsando un botón se puede seleccionar entre voltaje y amperaje y cambiar los valores con la rueda. Para terminar compré unos cables diseñados para fuentes de alimentación de electrónica que me ayudarán en mis futuros proyectos. Seguramente le sacaré mucha utilidad a este regulador de voltaje. O quizá no. La electricidad es algo serio. Si vais a hacer un proyecto parecido a este o que involucre electricidad tomad las debidas precauciones. Si os interesa el regulador de voltaje en la descripción tendréis enlaces para comprarlo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado compártelo y suscríbete.